Desesperados y angustiados, familiares y amigos de personas desaparecidas realizaron una vigilia la noche de este martes en los alrededores del Palacio Nacional para así demandar mayores esfuerzos de las autoridades para buscar a sus parientes. Mediante un incendio de velas y oraciones pidieron al presidente Abinader disponer de mayores recursos para que la unidad de búsqueda de desaparecidos de la policía pueda dar respuestas a los casos que se registran. Que hemos estado muy angustiados porque no hemos visto un impacto positivo en las investigaciones a nivel de las autoridades, nos preocupa mucho la seguridad en el país. Necesitamos ayuda porque nosotros solos no podemos, nosotros estamos haciendo lo que nos toca, pero las autoridades están flojas en ese lado. Se necesita que el presidente Luis Abinader le haga un llamado que él debe hacer algo y reestructurar la unidad de desaparecidos. Algunos de los manifestantes también se quejaron de toda la burocracia con que las autoridades investigan las denuncias de desaparición de seres queridos. Luego de que el Ministerio de Educación asegurara que en gran medida los estudiantes que estaban en lista de espera por falta de cupos fueron finalmente reubicados en escuelas públicas, una nueva problemática afecta a los alumnos del sistema público por sobrepoblación en las aulas, de acuerdo con la Asociación Dominicana de Profesores. Carolina Oleaga tiene los detalles en esta historia. Según el presidente de la ADP, los más de 100 mil estudiantes en cupos fueron reubicados en aulas improvisadas que están sobrepobladas y que no cuentan con las condiciones para impartir y recibir docencia. En muchos lugares han tomado el comedor. La inmensa mayoría entonces se encuentran en aulas que tienen 40, 45, 50 y hasta 60 estudiantes. El director del Distrito Educativo 1504 confirmó las versiones de la ADP al detallar que para no dejar fuera de las aulas a los más de 5 mil estudiantes que estaban en lista de espera, diversos centros educativos de su jurisdicción fueron readecuados. Esos son espacios donde lo tenían a veces de almacenes, espacios que tenían para guardar cosas y nosotros que hicimos, empezamos a limpiar, habilitamos y todos esos espacios se habilitaron. A juicio de Eduardo Hidalgo, el problema de la sobrepoblación escolar se resolvería si las autoridades culminan los trabajos en los planteles educativos que se encuentran en etapa de construcción. El lunes, el ministro de Educación aclaró que solo 2.279 estudiantes aplicaron el programa de asistencia a la sobrepoblación escolar y que los demás alumnos fueron reubicados en algún centro educativo con los espacios reacondicionados. El presidente de la ADP además insistió en la necesidad de que las autoridades educativas publiquen la lista de colegios que forman parte del convenio. Carolina Oleaga, Noticias S.N.